¡Suscríbete al canal! Estamos hablando sobre un producto nuevo que vamos a tener en nuestros países, como es el Morinche. Y Mr. Laszlo, él hace una campaña de salud mediante el uso diario del Morinche, que se llama Daily Morinche. Mr. Laszlo, buenos días, bienvenidos a nuestro canal y nos cuéntanos, ¿por qué Daily Morinche? Buenos días, América. Bueno, el Morinche es un producto muy buen producto, muchos beneficios. Y me gustaría mostrarles a los que trabajan en el tiempo. Entonces, creo que todos los días es un producto, es una gran dosis. Y me siento que es diferente, es más energía. Pero vamos a ver, vamos a ver unos años después, porque todos los días tomo un video, y es como funciona, por ejemplo, el anti-aging. Correcto. Yo voy a poner la traducción en español, y bueno, inclusive en el crucero, Mr. Laszlo, va por el día 139. 139. Estamos en el día 139, y tomó su dosis diaria con el Dr. Lim. Tomó con el Dr. Lim. Y bueno, en resumen, los productos de The Cris son de lo mejor, y les recomendamos a todos ustedes que están en nuestro canal, en Ecuador, Colombia, Perú, Costa Rica, Panamá, América, que sigamos los excelentes ejemplos como el Sr. Laszlo. Muchas gracias, Mr. Laszlo. Muchas gracias, te presento mucho. Gracias por seguir este video. Si quieres seguir este proyecto, puedes signar a mi canal de YouTube, es Daily Morinche, y puedes ver lo que pasa todos los días. Correcto. También nos invita a que veamos los avances de los beneficios del Morinche, y suscribimos al canal del Sr. Laszlo, que se llama Daily Morinche, y bueno, estaremos gustosos de compartir estas grandes experiencias. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.